Mafer Parodi y su novio Alfredo Zanatti celebraron su compromiso en una hermosa fiesta. A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Patricio compartió algunas postales de la romántica pedida que se habría llevado en la casa de los Parodi. La novia publicó fotos con todos sus invitados, sin embargo, lo que llamó la atención es que no subió ninguna foto junto a su querida cuñada Luciana Fuster. Los cibernautas no tardaron en darse cuenta del desplante y se burlaron de Luciana. En ninguna foto sale Luciana, comentó un usuario. Sin embargo, Patricio Parodi también compartió fotografías donde se puede ver a toda la familia del novio y de la novia, en una fiesta de compromiso donde oficialmente se comprometieron a dar el siguiente paso. Luciana no quiso quedarse atrás y publicó una foto con su suegra. A pesar de que hay ciertas indirectas confusas, la novia de Patricio ya no tendría problema en convivir con la familia Parodi. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Breach. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!